el noticiero más exitoso de Trujillo, el número uno en audiencia total, ahora en Chiglayo, polémica, polémica, sí, polémica, con Iván Cubas Coronado, después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua, el periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción, polémica, con Iván Cubas Coronado, y el polémico Lucho Cabrejos. Curiosamente, nos traía colación que hace mucho tiempo el señor rector, también premió, el condecoró a Rodríguez Medrano, el chino Rodríguez, hoy, purgando condena, también a Carlos Boloña Ver, quien estuvo recluido en un penal, a García Escudero, del régimen Fujimorita, a Pedro Flores, a Alipio Montes de Oca, ex vocal, también preso, y también al reo en libertad, Jorge del Castillo Gálvez. Así es, a todos ellos les ha otorgado distinción del doctor honoris causa. La universidad particular de Chiglayo... ¿Y por qué no le distinguieron, perdón, este amigo Reo, por qué no lo distinguieron Artemio, falta Artemio, falta, este... El burro. El burro, ¿no? Faltan algunas distinciones. Bueno, ese es justamente el gran problema. ¿Qué pasa con nuestro amigo Ortiz? Desde el año 97 a la fecha se implementó, este, una, una, una política, política, entendámoslo así, ¿no? De justamente distinguir con el máximo grado académico de autor honoris causa a políticos y autoridades de turno que les permitiera, que les digo, impunidad, obtener beneficios políticos, académicos, y desde ahí, del año 97, Alberto Ortiz Prieto, que fue elegido ilegalmente al rector de la universidad, tuvo que recurrir a Alejandro Rodríguez Medrano para que éste justamente le otorgue distinciones, este, le otorgue resolución a judiciales que le permitan mantenerse con el cargo. Apareció la carta en original donde justamente Ortiz le ofrece esta distinción, así como el pago en dólares. Si nosotros hacemos un recuento de estas distinciones, le entregó a Javier Valle Riestan, ex ministro del régimen fujimorista, luego al chino Rodríguez Medrano, a Pedro Flores Polvo, que fue ministro de trabajo del régimen fujimorista, a García Escudero, ministro de educación, entre otros, justamente para buscar beneficios. Ortiz Prieto siempre ha utilizado y ha desnaturalizado esta distinción de autoridades causas, que se le debe de dar a profesionales cuya trayectoria humana, trayectoria personal y profesional, sea destacada y en beneficio de la misma universidad y de la región. En ese sentido, no se ha dado, justamente no se ha dado este, 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 el nivel que se debe de dar a la distinción de autor en dólares causa. Nosotros, quiero anunciarte que el día de ayer estuvimos repartiendo el semanario El Gato, ¿no? en donde, eh, tocamos el tema de las distinciones del doctor Neres Causa. Ortiz Prieto ha implementado en estos últimos meses, otorgar distinciones, por ejemplo, a dos rectores de las universidades locales, de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y invitó al presidente de la ANR. ¿Por qué ahora, este, otorgar distinciones a estos rectores? Porque el control que maneja el ANR está en las universidades nacionales. Luego le ha otorgado distinción de autor en dólares causa a Hernando de Soto y esta última al presidente Correa. Es decir, lograr influencias en la parte administrativa, en la parte financiera y la parte política, en donde justamente la universidad está en crisis. Académicamente la Universidad de Chicayo está atravesando por una grave crisis financiera, académica e institucional, que justamente ya el Ministerio Público debe estar formalizando la acusación fiscal en la cual están involucrados 25 funcionarios de la Universidad Particular de Chicayo. Hablamos del rector Roger Pinojana, sus vicerectores, el director de la Escuela Poblada, Alberto Ortiz Prieto, sus directores y funcionarios de confianza, por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para elinquir, fraude y la administración de personas jurídicas. Y si hacemos un montón de estos, de la sentencia que deben tener, llegan hasta 30 años. Se ha dispuesto también el embargo de los bienes de todos ellos hasta por 50 millones de soles. Estamos hablando de 25 a 26 funcionarios de la Universidad Particular de Chicayo, que desde el 97 hasta la fecha la han llevado a la actual crisis. Ahora, bueno, pues, lo dispuesto ante el eminente orden de detención, justamente trata de lavar su imagen, pero lo hace mal. ¿Por qué orden de detención? Porque justamente el delito de lavado de activos y una pena máxima de 20 años. Asociación ilícita para elinquir, de igual manera. ¿Hay de alguna manera algún síntoma o algún indicio de enriquecimiento ilícito de parte de Ortiz? Por supuesto. Alberto Ortiz Prieto ha amasado una fortuna que le ha permitido financiar dos campañas políticas. La primera, en el 2006, y la segunda, en el 2010, a la presidencia regional. Anteriormente, financió campañas de su hermana Clara Ortiz Prieto y de su hermana Celinda Ortiz Prieto al Congreso de la República, una por el APA y la otra por el régimen fujimorista. Y la Universidad Particular de Chiclayo, tú lo has visto, tú creo que eres egresada de esta universidad, no ha crecido absolutamente nada, a pesar de tener 25 años y ser la primera en la región. Y tú vas... Cuando le dio a estar al nivel de la UPAO, al APAO, efectivamente, porque fue una pregunta... Yo le discutí a Ortiz, y Ortiz decía, ¿pero por qué la UDCH está en esta situación? ¿Por qué la UDCH está en esta situación? Cuando era una universidad mucho más cara que la UPAO, sino los reyes. Efectivamente. Ahí en la UDCH cualquiera no estudiaba, porque te pedían dinero de entrada. Así es. Así es. Te pedían dinero de entrada, no hay que... No hay que... No, que... No. Te pedían una cuota. Por ejemplo, antes estaba, creo, en 1500 soles, hace mucho tiempo, estamos hablando de 15 años. 15 años. Hace 15 años y 6 años, 1500 soles. Entonces, oiga, díganme, la UPAO no te pedía nada de ese tipo de cosas. Tomás pagaban derecho de infraestructura. Eso, pues. Así es. Entonces, ¿dónde está esa plata? Tú te vas a la ciudad universitaria y solamente ves dos módulos, y está cercada a un... Incluso ya no hay cercos ya, porque habían puesto cercos estos para animales, está cercada a la universidad. La pregunta es, Alberto Ortiz Prieto, ¿dónde está la plata? Y ya el fiscal ha determinado... Qué vergüenza. La verdad, ayer Correa, dicen que le gritó al cónsul, le digo, esta cojudez, y disculpándola, porque no le dijo cojudez. Le dijo, esta... Así le dijo. O sea, en la realidad, yo he estado... Incluso la gente de prensa, palacio, me dijo, Iván, yo no sé quién ha hecho esta cojudez, me dice. La verdad, Correa está incómodo, porque él pensó que lo iban a distinguir en una universidad como la San Marcos. La verdad, ¿no? Mejor lo hubieran llevado a Ulan Edge, cualquier cosa, lo hubieran llevado a Pixi. No, lo hubieran pedido, pero en la realidad, qué pena, la UD Che, una gran universidad que tenía un gran equipo humano, y que ha venido... Como tú dices, no tiene ni cerco esta universidad. Así es. ¿Cuántos alumnos llegó a tener la UD Che? La universidad llegó a tener en el año 2004 hasta 7.000 alumnos. 7.000 alumnos en 2004. Es su mejor época. En la mejor época. Y en esa época, Alberto Ortiz Prieto era rector y ganaba 11.000 soles mensuales. Ya. Ahora tiene 2.500 alumnos, ¿no? Y él es director de la Escuela Deporado y gana 65.000 soles mensuales. Para que tengas una idea de cómo se están ganando. Lo que tú dices es cierto, Está aprobado, tengo la bolita, tengo el girar. ¿Cómo se está tomando el pelo acá, ha venido a aburrirse de nosotros, hermano? No, eso ya... 65.000 soles mensuales. Aparte que él es el presidente de la Comisión de Adquisiciones y Obras de la Universidad. Él, como director de la Escuela Deporado, recibe el mayor financiamiento, tiene la escuela de idiomas, recibe los cursos de titulación. Es decir, toda la parte económica la recibe él. O sea, si sumamos aparte los 65.000, él debe estar abrochándose algo de 150.000 soles mensuales. Es por eso la actual crisis de la Universidad Particular de Chiclayo, que no ha crecido absolutamente en nada, ni en infraestructura, y es por ello que están procesados por fraude en la administración de personas jurídicas. La modalidad ahora de sacar el dinero, ya que no puede construir, es a través de remuneraciones, creándose unas... No puede construir. No puede construir. No tiene dinero, no tiene financiamiento. El único que le tiene, le da líneas de crédito es el Banco Continental, que incluso ha tenido que vender uno de los locales, el local de Miraflores, en millón y medio de soles para pagar las deudas que tenía con este banco. La pregunta es, ¿dónde está la plata de las pensiones? El local de Miraflores ya está vendido. Está vendido al Banco Continental y la universidad se lo alquila al banco y le va a pagar en cinco años 3.800.000 soles. ¿Y cuánto le costó al Banco Continental? Millón y medio de soles. Para que tengas una idea, lo aberrante y lo absurdo del manejo de Alberto Ortiz Prieto y cómo se ha llevado el dinero de las pensiones de los estudiantes que debieron ser invertidas en infraestructura, en laboratorios, en todo lo que es logística. Ortiz se lo ha levantado en peso y como ahora está en crisis y está para formalizarse las acusaciones respectivas, Ortiz empieza una estrategia de doctorgar, doctor, no les causa para poder lavar su imagen. Ha hecho un papelón más porque toda la prensa nacional y local ha criticado esta distinción. Nosotros le hemos dado conocimiento que los que están otorgando la distinción de doctor, no les causa al presidente Correa, están procesados, todos ellos, por lavado de activos y adhesión ilícita para elinquir, por tentativa de homicidio, homicidio, imagínate el papelón. Aquí hay tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio porque justamente ellos, a través de los vigilantes en nuestro local de Iturregui, porque yo formo parte de ACEN, que es la promotora de la Universidad Particular de Chile, yo y soy su apoderado legal, para tenerse abajo un alquiler, porque nosotros logramos lanzar de ese local a la Universidad Particular de Chile, dispararon a matar e hirieron a un trabajador de construcción civil, que han sido acusados ya por el Ministerio Público, donde se pide ocho años para el que disparó, trabajador de la Universidad, y al jefe de seguridad, le cayó en el cuerpo, en el brazo, en la cadera, en la pierna. Tenemos los videos, de una manera como Ortiz Prieto, y los rectores que él ha colocado, porque en realidad, el que controla la Universidad, es el que controla la Universidad. Esto no lo he visto en otro lado, hermano. Él lo controla. En Aupau ha caído guerra, en Aupau, después de diez años de gestión, cayó guerra, y los asambleístas no le permitieron más, incluso él compró votos, como el voto es secreto, a la hora de la hora perdió, se le torcieron, o sea, pero ¿por qué podría tener un manejo en la universidad? ¿Qué hace él, que no han hecho los demás, que han querido quedarse en cargos, y no han podido? Mira, cuando ingresó en el 97, sé que lo asesoraron. ¿Qué hizo? Con los alumnos mediocres que no podían pagar, aparte que eran mediocres académicamente, no podían pagar sus pensiones, los empezó a captar. Una vez que los empezó a captar, justamente les empezó... No han hecho alumnos, ¿qué? Mediocres. ¿Y qué más? No podían pagar, no podían pagar sus pensiones. Entonces, los empezó a captar en parte del tercio estudiantil. Ya. ¿Ok? Y luego les empezó a entregar títulos, les dio cargos de funcionarios, los hizo directores, miembros de asamblea universitaria. Profesores mediocres los llevó a decanos, y los ha mantenido hasta la fecha. Es decir, su asamblea universitaria está colocada con gente que le debe favores, que saben que si no hubiese sido por Ortiz Prieto, no tuviesen título profesional, no fuesen autoridades como decanos. Entonces, son leales incondicionales. Ahí está Víctor Rojas Herrera, mi profesor de Derecho, sabe más de historia que de Derecho. Es alguien que no sabe absolutamente nada de Derecho, mi estimado. Y es de, ha sido decano en la facultad. Así, de igual manera los demás decanos y otros vicerectores. ¿Qué? Pero dime, o sea, para que él maneje la universidad, él coloca a los rectores. A los asambleístas. Tiene una organización que se llama OFU, Organización de Facultades Unidas, los cuales los cacta, les entrega dádivas, beneficios, celulares, tarjetas, les aprueba sus cursos. Entonces, tienen todo. Y tiene su incondicionalidad. ¿Y él qué hace? Como salió una ley de no reelección de rectores, en el año 2005, él ya no pudo elegirse por tercera oportunidad como rector. Entonces, tuvo que colocar a un incondicional, que fue Virgilio Tello Menero, descubriéndose el año 2009, que el señor sufre de encefalomalacia cerebral e infarto. Por lo cual, no podía ser autoridad ni suscribir ningún contrato. Y ante eso, al descubrirse y el Ministerio Público formalizar la denuncia, tuvo que ser separado. Eso también arrastró al gerente del Banco Continental, Mauricio Nureña, con respecto a la venta ilegal de uno de los locales de la universidad. ¿Qué hizo Ortiz Prieto? Otro incondicional, Roger Pingo Jara, que no cumple los requisitos de ley. No tiene los 12 años para ser rector. Ya. Y es incondicional. Pero después, primero pusieron a un señor que estaba con alceán y mercados. Encefalomalacia e infarto cerebral. Tres años nomás. Ahora han puesto a Roger Pingo que no cumple los requisitos. Y nosotros estamos solicitando la intervención de la NR. Es por ello que han ido, han traído dos rectores de universidades nacionales prestigiosas para otorgarles un cartoncito y buscar las influencias. Pero eso no se va a poder porque esta vez su trabajo político se ha ido al suelo. Porque incluso Ollanta Humala, y lo dijo el mismo Correa ayer en las tumbas reales, Ollanta me deja, no me acompañan a un evento que me han invitado. Se va inmediatamente. Nosotros hemos dado cuenta del Partido Nacionalista, el gobernador y las autoridades de que Ollanta Humala no podía estar ahí porque está frente a una lucha contra la corrupción. Y no podía estar una foto con procesados por lavado de efectivos. Y Ortiz Prieto ha sido investigado por dos comisiones del Congreso. Lo que quería Ortiz. Ortiz, no era que vaya a Correa. No. Ollanta Humala. Él quería la foto, abrazarse como Ollanta. Ollanta. Así es. Ese ha sido su estrategia. No lo consiguió. No podía quemarse el presidente de una política frontal. La situación económica de la Universidad de Chiclayo, ¿en qué situación se encuentra? Ustedes ya le quitaron un local de Iturrey. O sea, prácticamente están quitándoles la mitad de la vida. Ese local fue el que, el local histórico de la Universidad de Chiclayo, señor Orrego. Así es. Ese local fue adquirido por la Universidad Civil Educativa del Norte de ASEM. Ahí funcionó la Facultad de Arquitectura y de Obstetricia. ¿Fue el primer local? Así es. Luego el de San Juan donde funcionaba el rectorado, el vice-rectorado también de propiedad de ASEM. Yo recuerdo haberlo visitado Maximiliano Arrea ahí. Así es. La Rea porcía. Claro. Era muy caro. Así es. Y como tú mencionaste, ¿no? Las pensiones eran caras, eran carosas. Eran mucho más caras que la UPAO. Así es. Te digo, para mí era más fácil de tener UPAO que de tener la Universidad de Chiclayo. Así es. Y no sé, con tanto dinero, ¿qué hicieron? Bueno, lo que hizo Alberto Ortiz Petro es llevarse a otro sitio, ¿no? Está siendo investigado porque hay plata en España, hay plata en Argentina, hay plata en Estados Unidos. No le puedo creer, señor. Hay propiedades que él tiene acá, a nombre suyo, a nombre de sus familiares, se ha enriquecido. Más o menos yo lo he dicho y lo he manifestado y por eso he oído una información de que hasta la tarjeta paga hasta hasta casinos. 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 Hasta casinos. La tarjeta dorada. Así, las tarjetas doradas de la Universidad Particular de Chiclayo, cuando era rector, las utilizaba para casinos. Gastaba hasta mil dólares diarios en casinos. Ah, le gusta. Exactamente. En ropa, comidas, hospedaje de lujo, cuando esa tarjeta tiene un control en la cual debe ser el gasto diario para sus viáticos. No, él la utilizaba como si fuese suya. Cuando tú sacas parte de tu bolsillo, la sacaba. Llegó a gastar algo de 70 mil a 100 mil dólares. O sea, que cuando me invitaba a desayuno en la Romana, la pagaba la Universidad de Chiclayo. La pagaba la Universidad de Chiclayo. Disculpe, yo no sabía. No la pagaba él. Nunca, Ortega nunca ha pagado nada. Incluso en la documentación que existe en el expediente 52-09 y en la carpeta fiscal 808 de 2011, aparecen las facturas, incluso hasta compraba mimosas con plata de la Universidad. Toallas higiénicas. Toallas higiénicas. Ya. No sé para quién. Pero compraba y las facturaba. Incluso sus, este, qué te digo, pasta dentrífica, toallas, alimentos. Ortiz nunca utilizó un solo sol de su bolsillo. Líquido se llevaba el dinero de la Universidad. Camisas triple X. Todo, todo. Tiene un jacuzzi, su baño con, y su departamento con mármol, era justamente fácil. Ah, grande, baño con mármol. Así es, casa Casinelli. La Universidad. Aquí, yo no conozco el departamento, el interior, tengo los planos. ¿Quién es la casa? El departamento aquí en Júpiter, en Santa Elena. Es de él. Claro. Yo he comprado dos departamentos más, he hecho un, los he adaptado a este. Es arquitecto. Entonces, todos los gastos de decoración, remodelación, los he pagado a la Universidad Particular de Chile. Luego, el edificio. Es lo que usted presume. No, no, pruebas, documentos, facturas originales, tenemos. Todo forma parte de los expedientes por los cuales viene siendo procesado. O sea, los indicios razonables que el Ministerio Público ha encontrado, le ha permitido formalizar investigación y llevarlo a juicio. O sea, pero si hay, oiga, y para quién compró las tuyas higiénicas, porque no las usa, ¿no? Creo que no. No, me supongo que no. En la Facultad de Derecho también había otro gasto también en Mimosa. Son muy, este... O de pronto tienen hemorroides y usan las, este, tienen sangrados. Bueno, habría que investigar, ¿no? No. El tema es ahorita la cuestión de fraude. No, pero en este tipo de detalles es importante, ¿no? Porque usted dice que han comprado Mimosa, ¿no? Sí, así parecen las personas. ¿Puede ser que Ortiz tenga algún problema de sangrado, alguna cosa? Es muy probable, ¿no? No. Es muy probable. No. Porque no creo que las secretarias así que trabajaban, trabajaban en rectorado. No, o sea, con la plata de la universidad. Con la plata de la universidad. Debe ser para él, ¿no? Debe ser para él, me supongo, ¿no? Debe estar mal. Pero como te digo, se ha hecho un... han dilapidado el dinero de la universidad en fiestas, eventos. Bueno, sí, hay momentos en que la ciudad universitaria, este, competía con, con locales como Uctillacu, como este, La Herradura, porque ahí ¿Competían? Claro, o sea, hacían eventos populares. ¿Dónde? ¿En la universidad? ¿Dónde? En la UDCH, en la ciudad universitaria. ¿En la Camila Pimentela? Así es. Era un local prácticamente de eventos musicales populares. A ese nivel, en ese nivel ha llegado Ortiz Prieto. Con sus funcionarios, pues, tú, si tú hablas con cualquiera de sus directores, te juro que vas a tener una gran decepción, porque puedan ser arquitectos, economistas, pero no saben absolutamente nada. Tienen maestría y doctorado que Ortiz se ha otorgado para poder colocarlos como docentes y posibles decanos, pero son gente mediocre e incapaz. Esa es la actual realidad de la universidad académicamente. Institucionalmente, bueno, ¿qué más decir? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo americano lo sabe. ¿Qué local tiene la universidad en estos momentos? Solamente tiene este local de la ciudad universitaria que está hipotecado al Banco Continental. Que también está hipotecado el local de la ciudad universitaria. La realización de la ciudad universitaria de cinco millones está hipotecada en cuatro millones, más o menos. Es decir, falta un millón y el dueño es el Banco Continental. Luego, el banco, o sea, que todo lo que han construido los alumnos ha sido para los sinvergüenzas del Banco Continental también, que no debieron darle, pues ya, decirle, oiga, señor, basta, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión de complicidad, señor. Que se está investigando porque ha habido funcionarios que sus hijas han estudiado medicina, ¿no? Han recibido becas de estudio, cuestiones laborales. Entonces, ahí viene el toma y dame, ¿no? Entonces, el banco es responsable también de esta crisis. Porque todo crédito que te dé tiene que ser respaldado, no solamente en una garantía hipotecaria, sino que cómo me vas a devolver el dinero. Porque el negocio en los bancos no es inmobiliario. El negocio en los bancos es, te doy plata y me das plata. Entonces, ¿por qué aguantaron, esperaron más de dos, tres años, deuda de dos millones de soles que no podía pagar la universidad? Y es por ello que se lleva a cabo esta cuestión denominada list back. O sea, te compro el local y te lo alquilo. O sea, te lo compro un millón y medio, de lo cual, cobro un millón cien mil soles, solamente te dejo cuatrocientos mil. Y de esos cuatrocientos mil, tú me tienes que pagar tres millones ochocientos mil soles. Para que tengas una idea de la magnitud de la crisis, de la incapacidad, de la mediocridad. El local de Iturregui, ustedes lo pudieron salvar. Sí, es que el local de Iturregui siempre fue de la promotora CEN, se le alquiló hasta por treinta años en cuanto a una concesión de uso. La escuela de poblado funciona todavía en el cuarto piso. Ya lo ha puesto, ya lo ha acercado. Así es. Pero dígame, ¿y un bien 3 se han llevado hasta los tomacorrientes de Iturregui? Ortiz Prieto se llevó todo. Puertas, ventanas, sanitarios. En una mente insana, amigo periodista, rompieron los cerámicos. O sea, cuando estábamos recuperando el local de lanzamiento, días antes, rompieron los cerámicos de todos los pisos. O sea, para que tengas una idea de quién estamos hablando. Y ese contrato, dicen que se mea ahí por los... O sea, que bota por papeles, ensucia, todo. Lanzaba orines, agua con orines, ácido. Sus vigilantes son... No, no, no son... No son gente preparada. Son gente de pata de Pucalá, donde él vive. Se mea Ortiz ahí, o sea, tira orines. Eso es lo que ha hecho. Y por eso, eso está registrado en video. Y seguirá haciéndolo. Seguro que... Bueno, eso es un... A la hora que le usen ese local. ¿Qué pasó? Ustedes lo quisieron alquilar. Lo alquilamos a la OMP. Ya. Lo alquilamos a la OMP a través de un concurso público. Y Ortiz Prieto sacó un comunicado, ¿no? De que no iba a permitir que ninguna institución pública o privada utilice este local. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente se le da la gana. Ortiz Prieto... ¿Quién es Ortiz Prieto? Es nada. Bueno, ya. O sea, Ortiz Prieto es nada. Fue un empleado. A CEN lo contrató. Él vino de Argentina y Nelson Espinosa que fue socio de ASEM y presidente de la Comisión Organizadora lo llevó a la Facultad de Arquitectura como era una nueva facultad. Lo contrató. Concursó. No ganó el concurso. ¿Ok? Pero Ortiz Prieto muy hábil se prendió de las autoridades porque incluso llegó a ser regidor y empezó a trabajar maquiavélicamente para ayudar al rectorado. ¿Y cuál es la modalidad? El soborno, el tráfico de influencias, las dádivas. Y eso él lo ha aprendido muy bien y lo cual le ha permitido incluso darles a muchos vocales como al señor Becerra Barrantes, a Duvalero Díaz-Tenillo, a Manuel Guangal Navida, entre otros. ¿Y a la ONP qué le dijo? No van a tomar el hogar. No hubo una bala... ¡Dos balaceras! Ya. O sea, y la ONP como dice en el Estado dijo aguanta, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que una universidad esté disparando a matar? Se resolvió el contrato. Nosotros hemos demandado a la Universidad Particular de Chiclayo por este atentado y aún más. ¿Por qué no es el hogar? ¿Y ustedes ingresan al hogar o no ingresan al hogar? Claro, nos ingresamos al hogar. El hogar, el Poder Judicial nos dio posesión. Aparte que somos obueños, nos dio posesión de los dos primeros pisos. Solamente los dos primeros pisos. Así es, porque por el tercer o cuarto piso hay una concesión de uso gratuito. O sea, utilizan los pisos desde hace 25 años y no pagan un sol. Ni siquiera los impuestos previales. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Eso debe estar... Inmediatamente lo estamos... Porque lo hemos dejado sin efecto. Lo hemos dejado sin efecto. Y nosotros debemos estar recuperando en estos meses el tercer o cuarto piso. ¿Y lo votan a Ortiz? Definitivamente. Y estamos recuperando la ciudad universitaria. ¿Ya? Y tú me preguntaste qué locales tiene la universidad. Tiene una casita aquí en Pedro Ruiz que está en un estado ruinoso y un terreno en Navaza, Camino de Ruiz en la parte, señor? Cuadra 15. ¿Altura de? La altura de la Mejía Vaca a la vuelta. ¿Ya? ¿Ya? Es una casita viejita que utilizan porque la que está en la cuadra 14 en 1615 es de ASEIN. Nosotros la hemos recuperado. Ya lo tienen ustedes. Así es. ¿Qué hacen con esa casita? Bueno, la hemos alquilado. Nosotros las propiedades las estamos alquilando porque ASEIN no tiene más recursos que simplemente su alquiler. ¿Y qué hacen con la plata? Dependencia en los juicios. Bueno, nuestra intención, nuestra política es recuperar la universidad porque no podemos permitir que éste llegue a un nivel tal de quiebra. Van a recuperar el campus universitario. Estamos en eso. Nosotros estamos interponiendo ya las medidas correspondientes para recuperar la ciudad universitaria. Y como están siendo procesados por fraude y lavado de activos y que se ha demostrado que desde el año 97 a la fecha existe este delito continuado, nosotros esperamos que ellos vayan a prisión, el ANR tome la decisión respectiva de intervenir a la universidad y una comisión interventora justamente se evalúe a través de una auditoría cuánto dinero se han llevado. El señor que tiene un programa en Canal 21. El talareño esperando en Noblecía. ¿Qué venden? Así somos. Tito Ñopo asalariado. Mi amigo Tito. Tito Ñopo. Pero es su amigo de Ortiz. Aparte de amigo es asalariado. Incluso en las pruebas que se ha obtenido tiene dos celulares que los paga la universidad. Su hijo ha estudiado becado. Cuestión laboral para la familia. Él debe tener canje. No. Yo te digo que hay pruebas de que no es canje. Y él ha apoyado asesor político en sus dos campañas a la presidencia del gobierno regional. Está Javier Jara. Entre otros. O sea, que son incondicionales. Hay periodistas que ya prácticamente han determinado separarse de este tipo. Porque justamente no puedes tú avalar actos de corrupción, de tráfico de influencias de través de la universidad. Señor Río, quiero la documentación por favor de lo que compran y de lo que pagan. Por favor, ¿Puede ir? ¿Puede ir? ¿Ya? Para yo mañana. ¡Uy! Mañana todo esto. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Mi apellido... El noticiero más exitoso de Trujillo. El número uno en audiencia total. Ahora en Chiclayo. Polémica. Polémica. Sí, Polémica. Con Iván Cubas Coronado. Después de 14 años regresa con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie. Iván Cubas Coronado. El defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante. No más corrupción. Polémica. Con Iván Cubas Coronado y el polémico Lucho Cabrejos. No más corrupción. Voy a buses